Ojos, caracas y adiós. Liturgia de las horas. Oficio de lectura. Solemnidad de Pentecostés. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona Aleluya El Espíritu del Señor llena el universo Vengan, adorémoslo Aleluya Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aleluya El Espíritu del Señor llena el universo Vengan, adorémoslo Aleluya Oh, bienvenido seas Paráclito eternal Que con tus dones nos nutres y recreas Lluevan tus bendiciones sobre nuestros contritos corazones Si alguna vez caemos Tú al levantarnos ven Y tú nos guía Y alumbra si no vemos Y si el pecho se enfría Ven y tu calor santo en él envía Ven y nos fortalece Si alguna vez nuestro valor flaquea Y tu ley enderece el pie Y si se ladea Si tímido se para o titubea El fuego centellante Que sobre los apóstoles ardía Al pecho de diamante Al alma seca y fría Ablande y dé calor en este día Y unidos y enlazados en tus lazos Amor omnipotente De pueblos apartados Haz una sola gente Un corazón Un alma solamente Amén Salmo 103 Primera parte Antífona El espíritu El espíritu sopla donde quiere Tú oyes el ruido que hace Pero no sabes de dónde viene Ni a dónde va Aleluya Bendice alma mía al Señor Dios mío Qué grande eres Te vistes de belleza y majestad La luz te envuelve como un manto La luz te envuelve como un manto Extiendes los cielos como una tienda Construyes tu morada sobre las aguas Las nubes te sirven de carroza Avanzas en las alas del viento Los vientos te sirven de mensajeros El fuego llameante de ministro Asentaste la tierra sobre sus cimientos Y no vacilará jamás La cubriste con el manto del océano Y las aguas se posaron sobre las montañas Pero a tu bramido huyeron Al fragor de tu trueno se precipitaron Mientras subían los montes Y bajaban los valles Cada cual al puesto asignado Trazaste una frontera que no traspasarán Y no volverán a cubrir la tierra De los manantiales sacas los ríos Para que fluyan entre los montes En ellos beben las fieras de los campos El asno salvaje apaga su sed Junto a ellos habitan las aves del cielo Y entre las frondas se oye su canto Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Espíritu sopla donde quiere Tú oyes el ruido que hace Pero no sabes de dónde viene Ni a dónde va Aleluya Salmo 103 Segunda parte Antífona De pronto se oyó un estruendo Que venía del cielo Como de un viento impetuoso Aleluya Desde tu morada Desde tu morada riegas los montes Y la tierra se sacia de tu acción fecunda Haces brotar hierba para los ganados Y forraje para los que sirven al hombre Él saca pan de los campos Y vino que le alegra el corazón Y aceite que da brillo a su rostro Y alimento que le da fuerzas Se llenan de savia los árboles del Señor Los cedros del Líbano Que él plantó Allí anidan los pájaros En su cima pone casa la cigüeña Los riscos son para las cabras Las peñas son madriguera de erizos Hiciste la luna con sus fases El sol conoce su ocaso Pones las tinieblas y viene la noche Y rondan las fieras de la selva Los cachorros rugen por la presa Reclamando a Dios su comida Cuando brilla el sol se retiran Y se tumban en sus guaridas El hombre sale a sus faenas A su labranza hasta el atardecer Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén De pronto se oyó un estruendo Que venía del cielo Como de un viento impetuoso Aleluya Salmo 103 Tercera parte Antífona Envías tu espíritu Y creas los seres Y renuevas la faz de la tierra Aleluya ¿Cuántas son tus obras Señor? Y todas las hiciste con sabiduría La tierra está llena de tus criaturas Ahí está el mar Ancho y dilatado En él bullen sin número Animales pequeños y grandes Los hurcan las naves Y el leviatán Que modelaste para que retoce Todos ellos aguardan A que les eches comida A su tiempo Se la echas Y la atrapan Abres tu mano Y se sacian de bienes Escondes tu rostro Y se espantan Les retiras el aliento Y expiran Y vuelven a ser polvo Envías tu aliento Y los creas Y repueblas la faz de la tierra Gloria a Dios para siempre Goce el Señor con sus obras Cuando él mira la tierra Ella tiembla Cuando toca los montes Humean Cantaré al Señor mientras viva Tocaré para mi Dios mientras exista Que le sea agradable mi poema Y yo me alegraré con el Señor Que se acaben los pecadores en la tierra Que los malvados no existan más Bendice alma mía al Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Envías tu espíritu Y creas los seres Y renuevas la faz de la tierra Aleluya Versículo El Espíritu del Señor Llena el universo Aleluya Y él Que todo lo mantiene unido Conoce todas las voces Aleluya Primera lectura De la carta del apóstol San Pablo A los romanos Capítulo 8 Versículo 5 Al 27 Cuantos se dejan guiar Por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Hermanos Los que llevan una vida puramente natural Según la carne Ponen su corazón en las cosas de la carne Los que viven la vida según el Espíritu Lo ponen en las cosas del Espíritu Las tendencias de la carne llevan hacia la muerte En cambio las del Espíritu llevan a la vida y a la paz Porque las tendencias de la vida según la carne son enemigas de Dios Y no se someten ni pueden someterse a la ley de Dios Y los que llevan una vida puramente natural Según la carne No pueden agradar a Dios Pero vosotros Ya no estáis en la vida según la carne Sino en la vida según el Espíritu Ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros El que no tiene el Espíritu de Cristo No es de Dios Pero si Cristo está en vosotros Aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado El Espíritu tiene vida por la justificación Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos Habita en vosotros El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos Vivificará también vuestros cuerpos mortales Por obra de su Espíritu Que habita en vosotros Así pues hermanos No tenemos deuda alguna Con la vida según la carne Para que vivamos según sus principios Si vivís según ellos Moriréis Pero si hacéis morir por el Espíritu Las malas pasiones del cuerpo Viviréis Porque todos cuantos se dejan guiar por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Que no habéis recibido Espíritu de esclavitud Para recaer otra vez en el temor Sino que habéis recibido Espíritu de adopción filial Por el que clamamos Padre Este mismo Espíritu se une a nosotros Para testificar que somos hijos de Dios Y si somos hijos también somos herederos Herederos de Dios Y coherederos de Cristo Si es que padecemos juntamente con Cristo Para ser glorificados juntamente con Él Los padecimientos de esta vida presente Tengo por cierto que no son nada En comparación con la gloria futura Que se ha de revelar en nosotros La creación entera está en expectación Suspirando por esa manifestación gloriosa De los hijos de Dios Porque las criaturas todas Quedaron sometidas al desorden No porque a ello tendiesen de suyo Sino por culpa del hombre que las sometió Y abrigan la esperanza de quedar ellas A su vez Libres de la esclavitud de la corrupción Para tomar parte en la libertad gloriosa Que han de recibir los hijos de Dios La creación entera Como bien lo sabemos Va suspirando y gimiendo toda ella Hasta el momento presente Como con dolores de parto Y no es ella sola También nosotros Que poseemos la firmicia del Espíritu Suspiramos en nuestro interior Anhelando la redención de nuestro cuerpo Solo en esperanza poseemos esta salvación Ahora bien Una esperanza Cuyo objeto estuviese ya a la vista No sería ya esperanza Pues ¿Cómo es posible esperar Una cosa que está ya a la vista? Pero si estamos esperando lo que no vemos Lo esperamos con anhelo y constancia De la misma manera El Espíritu acude en ayuda De nuestra debilidad Pues no sabemos pedir como conviene Y el Espíritu mismo Aboga por nosotros con gemidos Que no pueden ser expresados en palabras Y aquel que escudriña los corazones Sabe cuáles son los deseos del Espíritu Y que su intercesión en favor de los fieles Es según el querer de Dios Responsorio breve La prueba de que sois hijos por la fe de Jesucristo Es que Dios ha enviado a vuestros corazones El Espíritu de su Hijo que clama Padre Aleluya Segunda lectura Del tratado de San Ireneo Obispo Contra las herejías El envío del Espíritu Santo El Señor dijo a los discípulos Id y sed los maestros de todas las naciones Bautizándolas En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Con este mandato les daba el poder De regenerar a los hombres en Dios Dios había prometido por boca de sus profetas Que en los últimos días derramaría su Espíritu Sobre sus siervos y siervas Y que estos profetizarían Por esto descendió el Espíritu Santo Sobre el Hijo de Dios Que se había hecho Hijo del Hombre Para así Permaneciendo en Él Habitar en el género humano Reposar sobre los hombres Y residir en la obra plasmada Por las manos de Dios Realizando así En el hombre La voluntad del Padre Y renovándolo De la antigua condición A la nueva Creada en Cristo Y Lucas nos narra Como este Espíritu Después de la ascensión del Señor Descendió sobre los discípulos El día de Pentecostés Con el poder de dar a todos los hombres Entrada en la vida Y para dar su plenitud A la nueva alianza Por esto todos a una Los discípulos Alababan a Dios En todas las lenguas Y al reducir el Espíritu a la unidad Los pueblos distantes Y ofrecer al Padre Las primicias de todas las naciones Por esto El Señor prometió Que nos enviaría aquel abogado Que nos haría capaces de Dios Pues del mismo modo Que el trigo seco No puede convertirse En una masa compacta Y en un solo pan Si antes no es humedecido Así también nosotros Que somos muchos No podíamos convertirnos En una sola cosa En Cristo Jesús Sin esta agua Que baja del cielo Y así Como la tierra árida No da fruto Si no recibe el agua Así también nosotros Que éramos antes Como un leño árido Nunca hubiéramos dado El fruto de vida Sin esta gratuita Iluvia de lo alto Nuestros cuerpos En efecto Recibieron Por el baño bautismal La unidad Destinada A la incorrupción Pero nuestras almas La recibieron Por el Espíritu El Espíritu de Dios Descendió sobre el Señor Espíritu de sabiduría Y de inteligencia Espíritu de consejo Y de fortaleza Espíritu de ciencia Y de temor Del Señor Y el Señor A su vez Lo dio A la iglesia Enviando al abogado Sobre toda la tierra Desde el cielo Que fue de donde Dijo el Señor Que había sido Arrojado Satanás Como un rayo Por esto Necesitamos De este rocío divino Para que demos fruto Y nos seamos Lanzados al fuego Y ya que tenemos Quien nos acusa Tengamos también Un abogado Pues que el Señor Encomienda al Espíritu Santo El cuidado del hombre Posesión suya Que había caído En manos de ladrones Del cual se compadeció Y vendó sus heridas Entregando después Los dos denarios Regios Para que nosotros Recibiendo por el Espíritu La imagen Y la inscripción Del Padre Y del Hijo Hagamos fructificar El denario Que se nos ha confiado Retornándolo Al Señor Con intereses Responsorio breve Cuando llegó el día De Pentecostés Estaban todos reunidos En un mismo lugar De pronto se oyó Un estruendo Que venía del cielo Como de un viento Impetuoso Que invadió Toda la casa Aleluya Y así Estando congregados Todos los discípulos Vino de pronto Sobre ellos Un estruendo Desde el cielo Como de un viento Impetuoso Que invadió Toda la casa Aleluya Himno final Señor Dios eterno Alegres te cantamos A ti nuestra alabanza A ti Padre del cielo Te aclama la creación Postrados ante ti Los ángeles te adoran Y cantan sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria A ti Señor Te alaba el coro celestial De los apóstoles La multitud de los profetas Te enaltece Y el ejército glorioso De los mártires Te aclama A ti La santa iglesia Por todos los confines Extendida Con júbilo Te adora Y canta tu grandeza Padre Infinitamente santo Hijo eterno Unigénito de Dios Santo espíritu De amor Y de consuelo Oh Cristo Tú eres el rey De la gloria Tú el hijo Y palabra del padre Tú el rey De toda la creación Tú para salvar al hombre Tomaste la condición De esclavo En el seno De una virgen Tú destruiste La muerte Y abriste a los creyentes Las puertas De la gloria Tú vives ahora Inmortal y glorioso En el reino Del padre Tú vendrás Algún día Como juez universal Muéstrate pues Amigo y defensor De los hombres Que salvaste Y recibelos por siempre Allá en tu reino Con tus santos Y elegidos Salva a tu pueblo Señor Y bendice a tu heredad Sé su pastor Y guíalos Por siempre Día tras día Te bendeciremos Y alabaremos Tu nombre Por siempre Jamás Dígnate Señor Guardarnos de pecado En este día Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos De ti A ti Señor Me acojo No quede yo Nunca defraudado Oración Dios nuestro Que por el misterio De Pentecostés Santificas a tu iglesia En todo pueblo Y nación Derrama los dones Del Espíritu Santo Por toda la extensión De la tierra Y aquellas maravillas Que obraste En los comienzos De la predicación Evangélica Continúa realizándolas Ahora En los corazones De tus fieles Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video